Este domingo las emociones estallarán en Operación Triunfo. El sueño de paz y su sueño de amor con Julio está a punto de terminar. Mientras que Miguel el Tronador siente que el sueño de su vida se desvanece poco a poco. Tienes en tus manos y destines tus sueños. Síguelos. Este domingo en la sexta gala. Gala de nominación y expulsión de Operación Triunfo. Siete de la noche, canal de las estrellas.